Música También pedir esta misa por la salud y las intenciones de sus padres y padrinos, de Melody y Wendy, que hoy nacerá por segunda vez. Música Música Juntos con hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos con hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor. Juntos con hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Hermanos hermanos y hermanas, que misata xuma callarina paja, ya payan zik, kutsan zik tayyal parisho. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vive, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. O, sí. Bueno, ella pidió el Señor a Moré, se la cuenta. ¿Cómo me guimó? Sí. La primera vez que le lactó, usted dijo, le doy mi teta a uno de rato, quizás me va a rechazar. Dijo eso. No. Una anga, su mamá, su desprecio ya, mamá. ¿Eso dice? No. ¿Por qué mamá saca su tetele a la edad? Porque es un bien. Es bueno para la niña. ¿No? Es bueno para la niña. Comprar su ropita, su vestido. Dijo, seguro que ella no es posible de su vestido. ¿Grandecita? Pues, esto me gusta, claro, ¿no? Pero ¿qué deciden? Son los padres. Deciden los padres. Si entendemos eso, también vas a entender que no solamente a tu hijo cuando son menores, de edad, le vas a dar comida, alimento. ¿Cuáles son los servicios básicos, hermanos? ¿Los servicios básicos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los servicios básicos que todo ser humano debe, no debe faltar? Alimento. Salud. Salud. Educación. Educación. Falta dos. Pasito. Las Yur Duskú許. Falta dos. Hala Kapurín, sí, scripture. Arropa, vestido. Vestido. Falta uno. Y hierbo. Vとか. Hala Parcúrín. Viviendo. Vieja. Si no hay pago, hombre, cuento, porque quiere salvar, quiere su bien, ¿no? Y le han dado a ustedes muchas cosas. ¿Concepto bien? ¿Concepto bien? Si materialmente tú, papá, mamá se han esforzado para dar lo mejor, entonces, ¿por qué no le das a ti como escritor también a la misma edad? Cuando es más pequeño. Es un bien, es un bien espiritual. Ahora para que entiendan mejor, ¿ya? Más fácil es hablar que... Venga, calmen, ¿eh? Ya. Aquí. ¿Qué aconsejar o decir, no? Listo. A ver, la presencia de ustedes, hermanos católicos, es muy importante, ¿ya? Porque hay preguntas también para ustedes. Por eso cuando vas al bautismo no te quieres sentado, no te quieres dormido, participa, porque es la fiesta, es la fiesta, ¿ya? Lo que luego van a hacer, pues, es complemento, pero esta es la fiesta principal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿qué nombre habrían puesto de la niña? Melody Wendy. Melody Wendy. Ahora, la pregunta para los cuartos, ¿ya? ¿Qué piden a Dios, nuestro Padre, a su ministro y a la comunidad cristiana para esta niña? Sí. ¿Qué piden? Bautismo. ¿Y más también hay con qué? Bautismo. El bautismo. Y manito rico, venga pa' cunti, más allá, mani, su chico. ¿Por qué se está aquí? 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 ¿Está listo para salir a la bautismo? Ya. Ahora, ¿ya? Vamos a ponernos. Mira, ustedes han pedido a Dios, al ministro y a la comunidad cristiana, el bautismo. ¿Y ustedes le van a enseñar a la niña que debe amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en su santo evangelio? Es lo que siempre hay que enseñar a los hijos. A amar. A veces los padres tienen problemas con el vecino, involucran también a sus hijos. Qué mal, eso nunca hagas. Como un niño decía, papá, ¿pero qué culpa tengo yo que ustedes me hagan problemas? ¿Y yo voy a tener problemas con ellos? Nos queremos, somos niños, nos juntamos, estudiamos juntos, caminamos juntos, nos encontramos. Al final ustedes ya se van a morir, nosotros vamos a morir, por supuesto. Es así. Nunca, nunca deben enseñar a odiar a los vecinos, a sus medianos. ¿Ya? ¿Ya oigo? ¿Ya oigo? Mérida y Wendy con gran alegría te reciben la comunidad cristiana y en su nombre te signo con la señal de Cristo salvador. Vaya vuelta, ¿ya? Hagan la cruz en la frente de la niña. ¿Papá? ¿Mamá? ¿Mamá? Listo. Montéadumita, ¿ya? Montéadumita. A ver, ¿ha escuchado? Este es el primer signo en este sacramento, la cruz. Por lo tanto, desde ese momento, ¿no? Mi amigo se ha traído una crucita. El católico lleva la cruz en su pecho. Este no es el signo. Pero a ver, a ver, los católicos tenemos vergüenza, ¿no? Y no queremos llevar, como yo estudiaba en el mundo, ¿verdad? Y veía algunos alumnos de los colegios, cuando salían del colegio, a una cuadra empezaban a voltear su chompa. Y se ponían volteados. Y se ponían volteados. ¿Qué significa que tienen vergüenza de su institución? Y nosotros tenemos que llevar en el pecho la cruz. Este es nuestro signo, hermanos. Nuestro signo distintivo. ¿Ya? Pero hay que bendecir. Hasta el diablo se vence con esta cruz. ¿Ya? Bueno, no están cansados, ¿no? A mí me ha pasado una vez, cuando una familia me decía, mi hijo o familia entera está por seguido. Y cuando llega, se encuentra familia gritando, en tres, cuatro, dos, babeando, insultándote, escupiéndote. De repente no han visto ustedes, ¿no? Entonces, uno tiene que llenarse de valor. Y con toda energía, la fuerza que Dios te da sin miedo, tienes que invocar el nombre del Señor. Rezar al Padre Nuestro, Ave María, echar con agua bendita. Poner en la frente, cuando le ponen en la frente, ¿no? En la cruz. No se imaginan, queridos hermanos, cómo son las reacciones. No es que están poseídos, sino han provocado al demonio. ¿No? Ingestados, dicen en este término, ¿no? No están poseídos, sino han provocado al diablo y están en ese proceso, ¿no? De que el demonio les seduce. Entonces, cuando ponen esta cruz bendecida, ¿no? Imagínate, hermanos. Estás rezando dos horas. Y a veces ya no tienes energía y fuerza, tienes que seguir dándole porque el demonio no es más fuerte que un cristiano. Y hasta que viene la paz y la calma. Y uno queda deshidratado totalmente y decaído. Pero al final me dice ese demonio. Las personas, las familias reaccionan y te dicen, empiezan a pedir perdón. Piden confesión. De repente no han tenido esta, es nuestra insignia. Ahora pedimos la mediación de los santos. Santa María, Madre de Dios, San José, Esposo de la Virgen, San Pedro, San Pablo, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Juan XXIII, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, todos los santos y santas de Dios. Ahora, escuchen, en el bautismo hay una oración del exorcismo que significa la expulsión del mal y del demonio. Dios Todopoderoso y Eterno que has enviado a ti, hijo, al mundo para librarnos de dormir Satanás, Espíritu y el mal. Y llevarnos así arrancados, tinieblas, alrededor de tu luz admirable. Te pedimos que la niña, Meli de Waini, lavada del pecado original, sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en ella. A veces termina la misa, una abuelita dice, Pero lo que voy a hacer tiene un millón de veces mayor valor que eso, porque se hace fuera de la misa. Esto estoy haciendo dentro de la misa. Cuando yo voy a colocar mis manos en su cabeza, en ese momento la niña, Meli de Waini, queda consagrado. Destinado para el Señor. Equivalente a este templo que también lo hemos consagrado. ¿Recuerdan, no? Cuando he llegado hemos hecho la bendición de este templo. Si no, no tiene sentido, si no está bendecido, por más que estén las imágenes. Desde ese momento la niña queda consagrada para el Señor. Se convierte en templo y sagrado del Espíritu Santo. Meli de Waini, te fortalezca el poder de Cristo Salvador, el que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Coge el lado, por favor. Salame. Dios Todopoderoso y Eterno, que todos los santificas, gobiernas y bendices. Dígate, bendice el Estado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, vamos a renunciar todos al pecado. Por favor, ya, por favor, vaya afuera y tal comer, ya, mamita. Aquí no, por favor, ya. Y si tienes mamá, también hay que educar a nuestros niños, que no coman aquí. A ver, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí. Hermanos. Sí. ¿Renuncian al diablo? Sí. Por favor, estén atentos. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado? Sí. ¿Renuncian a Satanás, Padre y Príncipe del pecado? Sí. Ahora vamos a rezar todos juntos el creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilar, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, restó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creó el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, que nos gloriamos por besar en Cristo Señor nuestro. Ahí está. Coloca tu brazo, que es el lado de tu uno. De este, venga acá. Ya. Un poco atrás. No, de ahí. Tú acá. Ya. Así. Vigila tu cabeza. No, yo no te muevo. Melody, Wendy, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es un nombre, que es un nombre de los santos, que es un nombre del Padre y Dios, que es un nombre del Padre. y Rey la vestida blanca que llevas sea para ti la dignidad cristiana ayudado por la palabra de Dios entre sus padres y padrinos conserven así mancha hasta la vida eterna amén muy bien la bendita de bautismo vela de Wendy recibe la luz de Cristo prende tu vela los demás prendan de la vela de Wendy esta velita de Wendy guarde en un lugar especial esa vela la va a utilizar para su primera comunión y su confirmación por eso siempre se le recomienda que aunque sea para el niño o la niña hay que tener la vela de bautismo especial porque es el segundo nacimiento que se celebra y no podemos coger esta vela de tan fea de aquí no digo o sea acumulación de esto pues no son velas sencillas pero no podemos dar esa velita al día de su bautismo a mi hija tiene que ser algo especial ya se dan media vuelta charcaria 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 ustedes representan a la iglesia católica van a recibir a la niña Meli de Wendy con fuerte voz de la conciencia espere vamos a recibir a la nueva cristiana miembro de nuestra familia miembro de nuestra iglesia con fuertes votos de la paz Meli de Wendy fuertes votos de la paz y empieza es simbólico ustedes reciben la fe de la niña para ayudarlas a eso llamamos sacramento de iniciación cristiana el día de su confirmación ella va a asumir ya por su cuenta el sacramento que ustedes le han regalado ¿si? asumirá por eso significa confirmar confirmación ¿listo? felicidades también a los papás y al padrino ¿no? fuerte voto de la pausa ¿listo? la gloria eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con el Espíritu levantemos el corazón no tenemos levantado ayer el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en el día este sábado en que memoramos a María nuestra madre la Virgen María porque ella concibió a tu único hijo por obra el Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad derramó sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro por eso con los ángeles y los alcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor oh santo en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo que alabe el coro de tu iglesia en la tierra oh santo en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor concluir con concluir y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote y dándote lo pasó a sus discípulos diciendo toma y comé todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío te amo un brindador sobre todas las cosas del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo toma y bebe todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor mío Dios mío te amo y te adoro sobre todas las cosas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así fue Padre al celebrar ahora en memorial de la muerte resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo José Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a su perfección por la caridad derrama tu bendición y sobre todo dale salud Señor al Padre y a los padres de la niña Meli y Wendy y ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcanos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente y la unidad del Espíritu Santo por dolor y por la gloria por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos el mal la paz del Señor y de siempre con ustedes podemos darnos un abrazo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo temerá de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo temerá de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya avanzará para sanar por este sacramento que nos has regalado para nuestra vida eterna te pedimos que la niña Melody Wendy sea inscrito en el libro de la vida bendice a sus padres y a sus padres y a sus padres por Jesucristo nuestro Señor amén yo voy a crear mi hermano con amor el Señor esté con ustedes y con el Espíritu 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 por favor a ver esta bendición y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén vamos a consagrar al amparo en eterno de María Nuestra Madre María Nuestra Madre que cuide a la vida Melody Wendy Dios te salve María y la desgracia y el Señor es contigo benditares entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María Purísima Amén con esta aceleración de Eucaristía ha terminado podemos irnos llevando la paz del Señor con esta aceleración con esta aceleración que en la hora